El día de hoy acá en la naturaleza muchachos no vamos a hablar de motos sino de accesorios y más específicamente de cascos vean esta belleza que tengo por acá, LS2 Pioneer Evo y en este vídeo les voy a decir porque es de las mejores opciones que vamos a poder encontrar en el mercado en este momento así que quédate hasta el final, vamos Lo primero es que estéticamente es hermoso como ya lo vieron en las tomas épicas y aparte de eso también es bastante funcional es un casco que es muy liviano, pesa solo 1.350 gramos y la verdad es que se siente, es bastante, bastante liviano En parcia adicional este casco ya nos incluye el pinlock, ya viene ahí en la caja para que se lo pongamos trae doble visor, trae un segundo visor oscuro para protegernos de los rayos UV adicional si queremos le podemos quitar los visores y ponerle unos gogles para ya volverlo más multipropósito también tenemos en la parte frontal tenemos 5 entradas de aire, la grande que está en toda la mitad que es regulable tenemos 2 a los lados y tenemos otras 2 en la parte superior, esto lo que hace es que el casco se sienta muy fresco y adicional tenemos 4 salidas de aire en la parte trasera, 2 arriba y 2 en la parte inferior parcia respecto al sistema de retención contamos con un cierre micrométrico y adicional ya el casco también nos incluye el filtro antipolvo de la parte delantera lo que va a reducir bastante que entre polvo y un poco el ruido dentro del casco otra cosa que me gustó bastante de este casco muchachos es que se le puede remover el visor y la visera muy fácilmente solo desmontando los 4 tornillitos de la parte superior, ya con eso quitamos el visor y la visera muy rápido respecto a la certificación, tiene la certificación EXE 2205, una muy buena certificación, mucho mejor que la DOT que traen muchos de los cascos y lo mejor, su precio, anteriormente ese casco podía costar más o menos 200 dólares, en mi país de Colombia 800 mil pesos pero no sé por qué motivo, si ustedes de casualidad saben los motivos déjenmelo saber acá abajo en la caja de comentarios pero bajo muchísimo de precio, ya lo podemos encontrar en 500 mil pesos aproximadamente lo cual hace que sea, para mí, la mejor opción de casco calidad-precio que podemos encontrar en este momento en el mercado así que si te gustan los cascos multipropósito, no dudes en comprarte uno de estos Parceros, yo ya llevo más o menos dos semanitas usando este casco, lo he usado para hacer unos viajecitos más o menos 200, 250 kilómetros, la verdad es que me ha gustado bastante Parceros, gracias por ver este video y recuerda seguirme para más contenido de motos ¡Chao!